Cierre de semana muy positivo para el IBEX 35 que ha terminado este viernes con una subida del 2% hasta 9.145 puntos y ha marcado un nuevo máximo anual en precios de cierre. El movimiento del índice español ha sido muy bien valorado por los analistas de Bolsamanía ya que tras tocar este jueves los 8.800 puntos rebotó con fuerza desde este soporte y ha conseguido cerrar la sesión del viernes en máximos semanales y también anuales. Lo que anticipa más ganancias para el selectivo español en el corto plazo por lo menos hasta la resistencia de 9.300 puntos. En una semana que ha sido marcada por la inflación en Estados Unidos que repontó con mucha más fuerza de lo esperado en abril eso puso nerviosos a los operadores sobre todo en Wall Street pero el efecto en las bolsas europeas y sobre todo en el IBEX 35 ha sido mucho menos negativo y como decimos la bolsa española vuelve a dar señales de fortaleza en el corto plazo. Gracias. 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 Gracias.